¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez Rupert Ayala aquí en Race Chevrolet para saludarles, dejarles saber que tenemos especiales, bastantes carros certificados, tenemos buen inventario, tenemos esta GMC Acadia certificada con llantas nuevas, tenemos una Iconas aquí también certificada, Blazer, tenemos todo tipo de carros. Comuníquense conmigo, aquí los espero en Race Chevrolet en Faxley. ¡Gracias!